Oh, mi vida, siempre con ti Y tú eres mi vida, que eres mi vida, lo que viví Y tú eres mi vida, siempre con ti Y tú eres mi vida, que eres mi vida Yo quiero, te amo, mi vida, que eres mi vida Y tú eres mi vida, que eres mi vida, siempre con ti Y tú eres mi vida, siempre con ti Y tú eres mi vida, siempre con ti ¡Gracias!